Mis enigmas favoritos presenta información basada en parte en teorías y opiniones, algunas de las cuales son discutibles. El propósito del programa no es dar por válida ninguna parte de la controversia, sino emplear los informes y pruebas dramáticas para ofrecer una respuesta posible, aunque no sea la única, a estos enigmas y misterios. ¡Gracias por ver el video! 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 Y hoy también vamos a hablar un poquito de astrología, sobre todo porque nos visita un antiguo amigo de esta casa y de este programa. Paso ya a presentarles a nuestros amigos que ya de sobra conocen. Por mi izquierda está Óscar Ortega, profesor de matemáticas, investigador, astrólogo, escritor. Muy buenas noches, Óscar. Buenas noches. Es que estaba viendo en la pantalla y digo que he cambiado estoy con los... Bienvenido. Muchas gracias, Mariano, ya sabéis, un placer. Encantado de que estés con nosotros, además con noticias muy curiosas. Justamente enfrente está otro habitual de este programa, Paco Quevedo, es investigador, escritor, lleva 20 años también ejerciendo la profesión informática. Buenas noches, Paco. Buenas noches, Mariano. Encantado de que estés. Yo también quiero mandar un abrazo y mucho ánimo a Carlos Calvo porque, bueno, tenemos cierta relación y... Claro que sí. ...en estos momentos igual le viene bien el cariño y el calor de todos. Por supuesto que sí. Y enfrente está nuestro asesor científico del programa, médico, investigador, escritor, director del programa de radio La Rueda del Misterio, el doctor Miguel Ángel Pertierra. Buenas noches. Buenas noches, Luis. Yo también me quiero adquirir a Carlos para, bueno, en esos momentos difíciles que está pasando, que, bueno, pensar que existe ese otro lado y que esa persona, pues, en ese otro lado también, pues, estará con él de alguna forma. Seguro que sí. Y queremos saludar también a nuestro buen amigo colaborador de este programa que está en Mallorca, se ha ido en su barco navegando, nos está viendo seguramente por internet. Nos unimos a todos en un abrazo muy fuerte, que nos estés pasando muy bien, seguro que sí, y que te esperamos prontito aquí en esta mesa, ¿eh? Para que siempre contribuyas a ella con todas las informaciones interesantes que siempre nos traes. Un abrazo muy fuerte, José Rafael Gómez. Comenzamos y vamos a hacerlo, pues, con una noticia muy curiosa que se ha producido aquí en Mijas, en nuestro bello municipio de Mijas, y tiene que ver con arqueología. La semana que viene, ya les adelanto que vamos a emitir una extensa entrevista a Juan José de la Rubia, que es nuestro historiador particular, nuestro historiador oficial en Mijas, que nos va a contar muchas cosas sobre nuestro municipio. Pero es que hace escaso una semana, se publicaba en nuestro periódico en Mijas semanal, pues, imagínense ustedes en esta situación. Llevan, por ejemplo, 20 años tomando café o una cerveza en el bar del centro de pueblo, en la plaza de la Constitución para quien conozca Mijas pueblo. Y resulta que aparecen unos documentos y en esos documentos se dice que el interior, el techo, la bóveda de ese lugar, pues, es del siglo XVII y fue muchas cosas en el pasado. Hay que ver lo que es la historia. Tenemos un tesoro ahí a mano y nos enteramos hace poquito. Vemos y escuchamos esta curiosa noticia. Se trata de una bóveda de cañón de ladrillo visto. Los miles de visitantes que durante tantos años han pasado por el bar La Bóveda del Flamenco en la calle Muro de Mijas pueblo, jamás imaginaron que estaban en el interior de un aljibe del siglo XVII. La sorprendente información procede de unos antiguos legajos. Siguiendo con la lectura de estos documentos históricos, hemos averiguado que el 1 de agosto de 1717, ya en el siglo XVIII, se acordó nombrarla como sede del Consejo de la Villa de Mijas. Es decir, por un lado sirvió da aljibe desde tiempos inmemorables, en la época medieval, después sirvió también como sede de reunión de este Consejo de la Villa de Mijas y también como zona de custodia del archivo histórico. Estos documentos hallados han sido analizados y son los que han proporcionado las pistas para conocer parte de la historia de este recinto. La mayoría de ellos son documentos de las actas de los plenos del orientamiento, de las actas del Consejo, que además ahora estamos empezando a publicarlas desde 1637, que es la más primera que contenemos, en Mijas semanal, una colaboración semanal que estamos haciendo y que invitamos a todo el mundo a la era porque vamos a ir desglosando un poquito la historia de la villa contenida en esos documentos, que es muy interesante, muy bonita. En la fachada del negocio se puede observar la pintura de una cruz anclada. Esta y otras pinturas aparecidas están siendo investigadas. Y también podemos ver en la fachada del mismo pinturas antiguas, pinturas que no sabemos si corresponden a esa época o a otra más moderna, la que según la simbología cristiana es una cruz anclada y simboliza la esperanza. El responsable del negocio ha querido siempre conservar su estética en consonancia con la del municipio, convirtiéndose en todo un atractivo turístico. La verdad que es que este negocio siempre ha mantenido un tipismo muy especial, una idiosingracia muy particular dentro del término, guardando esas costumbres que teníamos en antaño en el término, como las que nos gustaría de tener en todo el término, y que la gente supiesen apreciar lo que este hombre y esta familia ha llevado a cabo aquí en su negocio. El propietario del bar sabía de la antigüedad de la bóveda, y por ello siempre ha intentado conservarla. He procurado de que no cambias nada de lo que hay, para que se mantuviera igual, pues se lo merece que no tocarlo mucho. Gracias a hallazgos como este, conocemos más la historia de nuestra villa de Mijas. Una noticia elaborada por nuestra compañera la periodista Beatriz Martín y servidor. ¿Conocíais vosotros este lugar en Mijas Pueblo? Es muy típico turístico, ¿eh? No había estado nunca ahí dentro. ¿Vosotros lo conocíais, por cierto? Sí, yo me ha llamado siempre la atención este, y hay una joyería que tiene también un techo muy, muy curioso. Llama mucho la atención, con un arco y con una especie de... Parece que está excavada en la roca. Pues eso era un alcibe del siglo XVII, también fue pósito de trigo, y otras muchas más cosas. Fijaos, ¿no? Qué curiosa la historia, ¿no? Sí, es pintoresco. El pueblo de Mijas Pueblo es muy pintoresco y se agradece mucho una visita y hacer turismo por ahí, sí. Desde luego, quien no lo conozca, nosotros le invitamos a que vayan, porque de nuevo el sitio es precioso, y además Mijas, como saben, es un pueblo muy bonito. La semana que viene ampliaremos en una amplia entrevista a Juan José de la Rubia, insisto, en nuestro particular historiador oficial de Mijas, donde nos va a contar la historia y arqueología de gran parte de la historia de Mijas. Vamos ahora con Paco Quevedo, con noticias relacionadas con... ¿Han escuchado ustedes alguna vez la palabra OSNIs? Hemos oído hablar ovni, objeto volante no identificado, pero ¿qué es un OSNI? Bueno, pues lo aficionado al tema ya supongo que lo sabrán de sobra, pero un OSNI es un objeto sumergido o sumergible no identificado. Tiene, por supuesto, muchísimo que ver con el tema ovni y se relaciona, se podría incluso llegar a decir que un OSNI es un ovni que pasa a entrar en una masa de agua y sumergirse y navegar por ahí debajo. ¿Qué estamos viendo en imágenes, Paco? Bueno, esto son fotos de un descubrimiento que hicieron unos oceanógrafos, creo que fue en abril de 2012, si no recuerdo mal, y bueno, esto hay que reconocer, hay que decir claramente que no es una foto, esto es un dibujo en el que se ha exagerado la forma y se ha comparado incluso con la del halcón milenario de la Guerra de las Galaxias porque guarda ciertas similitudes. Y bueno, aquí lo que sí podemos ver que llamó mucho la atención de estos oceanógrafos es una forma redondeada, una forma de cúpula y una marca de arrastre. Daba la impresión de que ahí debajo del mar báltico había aterrizado o había amerizado y posteriormente arrastrado por el suelo algún tipo de objeto. Automáticamente saltaron todas las teorías, principalmente la de que era un ovni, sumergido y pasó a ser un ovni. Bien, se empezaron a decir que era algún tipo de barco, algún tipo de sumergible de la Segunda Guerra Mundial, posiblemente nazi, posteriormente se dijo que era una formación natural, los descubridores, que son unos cazatesoros, para darse, bueno, le dieron una explicación, no sé si para darse publicidad o no, y la explicación es que tenía una, aparentemente una serie de chimeneas con óxido o marcas de hollín, yo no la he podido apreciar en ningún momento. Supuestamente, bueno, ellos lo identificaban con un objeto de apariencia metálica, redondeado, todas las características para que fuese un ovni. Para mí, creo que es una formación natural y muy posiblemente tenga más que ver con la formación del propio mar báltico, donde actuaron los glaciares, los glaciares hace miles de años produjeron arrastres, y posiblemente eso sea una gran roca, que fue arrastrada por un glaciar, como defiende algún experto en geología, y que haya quedado redondeada también, precisamente por la acción del hielo, hace miles de años. Antes de ver un par de filmaciones sobre OSNIs, yo no sé si habéis escuchado hablar del tema. Sí, de hecho, a este caso le hicimos un seguimiento por medio de un amigo, un colaborador nuestro, Luis Santos, en Finlandia, se puso en contacto con parte del equipo. Intentamos entrevistarlos, intentamos hablar con ellos, y siempre estaban largas porque, bueno, cuando le empezamos a pedir pruebas, es lo que Paco ha comentado, esas chimeneas, que donde estaban, donde estaban, ellos decían que tenían una serie de fotografías que no habían salido, no aparecieron. Ha pasado un año y sigue sin aparecer. Toda la pinta que tiene, pues, de una formación rocosa, un tanto curiosa, y que la imaginación ha hecho el resto. Sí, bueno, decir que el nombre del descubridor, es el grupo de Peter Lindbergh, de Ocean 10, o Ocean X, que son expertos en inmersiones buscando cosas, si pueden ser tesoros, mejor. Y, bueno, pues, el que ha llegado a la conclusión, el geólogo que ha llegado a la conclusión, de la que yo me he hecho eco, es Volker Brutcher, que habla de que el mar Báltico entero está formado por glaciares, que se retiraron y produjeron rastros como este. Oscar, tú... Sí me gustaría decir, ahora cuando hable, Oscar, continúo... Sí, tú has escuchado hablar de historias de OSNIs. No, yo lo último, curiosamente, porque, como suele suceder con estas causalidades, precisamente seleccionando las noticias, leí que había un equipo de investigadores brasileños y chinos que habían encontrado una especie de continente perdido, cerca de las costas de Brasil, a casi 4.000 metros de profundidad, que se supone que es que cuando se separó Pangea, hay una parte que se hundió, y los datos eran que la roca que formaba eso era la roca continental, luego que perteneció a un continente. Eso ha sido muy recientemente. Curioso. Sí, sí, yo he leído esa noticia y me ha interesado mucho porque se podría incluso relacionar con la Atlántida, no lo sabe. Por ejemplo. En opinión de José, no, porque pertenecería a la época del Pangea y tantos millones de años, una civilización ya sería mucho más difícil. Eso me estaba recordando a esa ciudad mega, sumergida entre la península de Yucatán, México, y la península de Guanacabibes, el sur de Cuba. A 700 metros de profundidad reposa esa ciudad que, bueno, todavía ni se ha datado, restos de edificios, calles, pirámides, dimos la exclusiva mundial aquí en el programa, un descubrimiento de Paulina Celisky. Vamos a ver un par de filmaciones, Paco. Sí, yo continuando con el tema de los OSNIs, pues podríamos decir que nos acompañan desde el momento que empezó la historia, prácticamente igual que los OSNIs. En Egipto creo que hay un templo en Abidos, que tiene un submarino, supuestamente, un submarino, un objeto sumergible desconocido. Podría ser ese el inicio. Los griegos hablan de Atlantis, podría ser una ciudad sumergida de la que procedan todo este tipo de objetos. ¿Esta filmación, Paco? Por hacer algo... Bueno, esta filmación pertenece a Alejandro de los Ríos. Es un investigador y, bueno, un oceanógrafo de cierto reconocimiento. Y, bueno, ahí vemos un objeto que dijeron ellos que habían grabado. Dijeron que esto es totalmente auténtico. El caso es que a partir de esta grabación y de este anuncio, Alejandro de los Ríos dice que ha perdido todo el crédito. No sé por qué se juega alguien el bigote siendo esto... Es como una especie de burbuja. ...siendo esto mentira o si pudiera ser mentira. Con las técnicas digitales cualquier cosa es posible. ¿Puede ser esto real? Esa especie de burbuja que rodea al submarinista y desaparece. No lo sé. Lo que sí es cierto es que este es el... No sé si tenemos... Creo que tenemos el audio, ¿no? Podemos escucharlo. No se oye nada. Sacar todo el audio para poderlos ver. Por ende, ya es el lugar perfecto. Y ahí es donde están y ahí es donde debemos buscarlos. Debajo del agua. Bien, pues... Esta es una muestra más de que... ¿Tú qué piensas de esta afirmación, Paco? No sabría pronunciarme. Me parece que... Porque está claro que... La esfera se ve demasiado perfecta. De hecho, en Internet he podido encontrar diseños anteriores a esto que se parecen sospechosamente a esto. Alejandro de los Ríos dice que es cierto. Yo no tengo por qué decir que no lo es, puesto que no estaba allí. Pero a mí, digitalmente, eso se puede recrear, como todos sabemos. Lo que está claro es que esa especie de burbuja... No hay una intención, no hay... Pero tiene un comportamiento inteligente. Yo, acercando la imagen, yo he visto el vídeo un montón de veces, acercando la imagen se ve una especie de estela que pudiera dar... No sé. Pudiera dar cierto halo de realidad a este tema. Vamos a verlo de nuevo. Porque pasa ahora mismo. Pero bueno, esto quizás sea... Ahí está. Quizás sea uno de los... Podemos darle credibilidad o no. Vamos a escuchar el sonido. El sonido. Bueno, el sonido yo no me lo creo. El sonido para mí... Pero escuchamos la declaración de este hombre. ¿A qué peligro desconocido nos enfrentamos? Los avistamientos de OVNIs u objetos submarinos no identificados son menos frecuentes que los encuentros con OVNIs, pero no menos importantes. Si nosotros queremos contar cuántas aves hay en un bosque, vamos, las vemos y las contamos. Mientras que en el fondo del mar nos tocaría sacar toda la agua para poderlos ver. Por ende, ya es el lugar perfecto. Y ahí es donde están y ahí es donde debemos buscarlos. Sí, Paco. Bueno, digo que esto podría pasar por una anécdota, le demos credibilidad o no, comparado con otros casos. Porque sí que hay casos que son de una relevancia extraordinaria. Yo creo, Paco, que esta, perdona, que esta afirmación había que ponerla en interrogante y entre muchos paréntesis. Sí, en cuarentena. Porque se ve, vamos, y como tú bien dices, ninguno hemos estado allí, pero se ve excesivamente claro el OVNIs cuando la imagen no es tan nítida. Y el audio, el audio del mmm, grabar eso es un tema, pero bueno, eso puede ser añadido y... Tenemos otra afirmación, Paco, vamos a verla. Vale. Vamos a verla. Sigo ahora... Cuéntanos, Paco. Bueno, pues... Para mí este no es ningún OSNI. Yo creo que es una boya, una boya de las típicas que van ancladas a una red de arrastre o un arte de pesca que va, que necesita ir a media altura. Entonces, bueno, pues le suelen poner este tipo de boyas. Lo digo por el tipo de movimiento. El tipo de movimiento va en superficie, hace intención de pasar a inmersión e inmediatamente vuelve a la superficie, ¿no? Va haciendo... Es un típico movimiento de ser una boya arrastrada por un barco. Si te das cuenta, yo descartaría que fuese algo desconocido y me decantaría porque es una boya... ...colocada en un arte de pesca del tipo que sea. Incluso los del velero que lo graban, puede que no hayan visto el barco que lo arrastra porque estos artes de pesca a veces tienen kilómetros de longitud. Tiene un cable de muchísimos kilómetros, a veces, como digo, y el arte que necesita ser elevado por la boya está al final. Es decir, puede haber cinco kilómetros hasta el barco y esta gente no lo ha visto siquiera a ese barco. Paco, vamos a cerrar el capítulo de OSNIs con... Yo me gustaría solo añadir que... Hay un caso militar. Hay casos militares. Colón, en su bitácora, hace referencia a este tipo de objetos y te voy a describir en la bitácora de Colón, por ejemplo, el apunte que hay el 11 de septiembre de 1492 que describe un tronco flotante o un mástil de barco de un tamaño descomunal que cifra en un peso de 120 toneladas y que intentando acercarse les resulta imposible. Hay otros dos apuntes, el 17 y el 20 de septiembre de 1492, donde dice que consideraron un error en el cálculo pero se dieron cuenta de que no fallaba la aguja sino que eran las estrellas que se movían. Qué curioso. Y el último apunte es justo el día anterior al descubrimiento, cinco horas antes del descubrimiento, donde refieren que una vela o una candelilla salía del agua y se elevaba en el horizonte. Y bueno, casos militares... Hay un montón. Hay muchísimo documentado. Hay muchísimos documentados, incluso flotas de la Unión Soviética que han visto cómo salen de debajo del hielo. En vez de explotar el hielo por el impacto, dejan un agujero perfecto. No ocurre nada, nada más que el aparato sale del agua y vuela. O al contrario, se sumerge y no hace ni un chapoteo. Otro caso curioso es que se levanta... Se han visto casos en California, hubo un caso en el que el OSNI salió del agua y salió con el agua pegada a su fondo. Hizo un torbellino que llegó a situarse hasta 30 metros de altura con el agua pegada debajo. Nos daría una idea de por qué consiguen hasta 150 nudos se le han medido debajo del agua de velocidad. Y bueno, los casos... Sería el electromagnetismo el que utilizarían seguramente para moverse. Los casos OVNI que se han reportado, por ejemplo, en la Costa del Sol, en el Golfo de Cádiz, de testigos que han visto luces, OVNIs, salir del mar o entrar en el mar, en el campo de Gibraltar, mismamente. Seguro que habéis oído alguna historia de algún testigo. Pues precisamente hubo un caso aquí en Málaga que vieron salir algo de agua, precisamente Antonio Peralta, colaborador también que ha estado aquí en el programa, y que desde la costa y con muchos testigos vieron salir algo del agua. Oscar, tú has escuchado seguramente testigo OVNI. Sí, hemos oído de hecho, nos recuerda a los primeros tiempos cuando íbamos allí a la zona de Algeciras y nos ibas buscando avistamientos, precisamente. ¿Has visto las filmaciones? ¿Qué te parecen, Oscar? Es que es lo que decía Paco. Hoy en día, con las posibilidades que tiene, es cierto que si ves sobre la misma imagen una cosa más nítida que el resto, ya te hace sospecha. Pero que aún así se pueden hacer verdaderas vidrerías. Conozco muy poco del tema, pero estoy un poco con él en que parece muy sospechoso. Igual que es lo otro, parece una boya, pero claro, no estaba allí. Nos quedan dos minutos para finalizar esta primera parte del programa, pero me gustaría que el doctor Miguel Ángel Pertierra avanzara su noticia, porque hay fechas que entran dentro del mundo del misterio y que los seguidores del misterio no pueden olvidar. Por ejemplo, a modo de examen, ¿qué pasó el 30 de junio del año 1908 en Siberia, la zona de Siberia? Bueno, pues ahí ocurrió algo increíble que todavía no ha sido aclarado. Algo cayó del cielo y arrasó hectáreas y hectáreas. ¿Qué fue lo que ocurrió en Tunguska? El misterio de Tunguska, Miguel Ángel. ¿Qué nuevas informaciones han generado? Como tú bien dices, a las siete y algo de la mañana del 30 de junio de 1908, algo explosionó en Tunguska, un lugar en plena Rusia. Dicen que a cuatro horas de San Petersburgo, pero realmente el mapa nos demuestra que está en medio de la nada, prácticamente sin población, que había población allí. Y hay una explosión que es tan importante que ciudades como Londres se podía leer en el periódico. Efectivamente. Y hay fotografías donde se podía hacer fotografías sin flash absolutamente. Mientras tú nos vas contando, fíjate qué imágenes he rescatado del archivo. Bueno, impresionante. De la primera expedición. De la primera expedición, pero hay que decir que fueron muchísimos años después. Veinte años. Veinte años después. Ahí se dice que se les podía leer el periódico. Efectivamente. Y que no era una aurora boreal. Que realmente no sabían lo que era. Es que había ocurrido algo. Y bueno, pues ahí estaba. Se iluminaba. Pensemos que también estaba en 1908. Pocas comunicaciones. Era un lugar realmente agreste, que no había ninguna posibilidad de llegar. Pero también, gracias a eso, es un lugar que después de 20 años, pues se encontraba prácticamente como había ocurrido. También por el nivel de humedad. Se ve hectáreas, hectáreas. Ahí se ve en el mapa la dirección. Y dónde está Tunguska. Qué impresionante donde se encuentra. Y cómo, bueno, pues tenía que ir en esas expediciones. Pues como estamos hablando, Andrei Zobli, doctor de la Academia Rusa de Ciencia, pues ha encontrado una serie de fragmentos que muestra lo que se llama la corteza de fusión. Una palabreja que se llama regmaglifos, y es que se encuentra cuando los meteoritos empatan sobre la Tierra. Curiosamente, esos objetos tienen una densidad de 0,6 gramos por centímetro cúbico, que también es igual y similar a la densidad que tiene el cometa Halley. O sea, el doctor Andrei Zobli dice que es una confirmación de que lo que cayó en Tunguska fue realmente un cometa. ¿Un meteorito? Sí, pero más con hielo, muy similar al cometa Halley, con esas colas de hielo, un núcleo sólido, que realmente quedan esos regmaglifos, que la palabra lo lleva, y realmente, pues ahí están. Las imágenes que tenemos, la verdad son impresionantes. Bueno, el fenómeno Tunguska alentó más de 30 hipótesis y teorías de lo ocurrido. Claro, bueno, desde OVNI, desde, bueno... La catástrofe de una nave extraterrestre. Exactamente. Esa es la más exótica, vamos. Bueno, realmente de todo tipo. La explicación esta es una de las más, posiblemente, cuando pasen unos meses, volverán a, por ejemplo, en Tunguska parece nunca terminarse. Y lo que sí es que, incluso hoy en día, es complicado llegar allí. Está en medio de la estepa... Siberiana. Siberiana. En un lugar, pues, como se ve aquí, totalmente inóspito, prácticamente similar, y, bueno, y con todos los problemas que tiene el llegar a toda esta zona. La falta de cráteres en el epicentro de la catástrofe, el hecho de que ninguna de las más de 200 expediciones hallase un solo fragmento del cuerpo celeste y la posición de los árboles caídos al exterior del enorme círculo de 60 kilómetros y que quedaron en pie en su centro demostró que la explosión se produjo sobre la superficie terrestre. Exactamente igual que una bomba atómica. No cayó, no hubo cráter y realmente explosionó, que esa era una también de las teorías que se ha barajado que fuese una bomba atómica y explosionó a una serie de alturas donde se ve los árboles y aquí seguramente tendremos... Ahí están esos árboles que, bueno, como si algo lo hubiera... Curiosamente se ve algún árbol también en pie, pero realmente es como si alguien hubiera cogido, hubiera peinado todas esas tareas. Pensemos que son algo así como 500 kilómetros cuadrados, si no recuerdo mal, lo que ocasionó el fenómeno Tunguska. Yo creo que esta teoría del doctor Andrés Zoblin y contando estos remaglifos puede ser viable. Como veis ahí, es un lugar inhóspito con insectos de todo tipo y que, bueno, por las expediciones se hacían realmente difíciles. Desde luego, Tunguska seguirá dando que hablar y me comprometo a que en la temporada que viene vamos a hacer un monográfico. Hay autores que han escrito sobre este misterio y vamos a hacer un programa sobre Tunguska. Yo he encontrado una teoría de lo más curioso. Hay muchas muy curiosas, Paco, de verdad. Por ejemplo, en 1901 se habla de una bola de fuego. En 1901 Nikola Tesla anunció al mundo que había recreado una bola de fuego. Sí. Habrá sido él el culpable y luego hay otra teoría de Paul van Kunt que es un alemán que dice que eso simplemente fue una bolsa de gas que allí hay mucho y que explotó de una manera extraordinaria y por eso se han encontrado en la zona multitud de raíces. de árboles expandidas por todas partes. Concluimos aquí y vamos con la noticia de Óscar Ortega. Saludamos a nuestros amigos de Facebook que están activamente ya participando. Rosario García Parra nos envió un enlace del periódico ABC en relación a tu noticia sobre resuelto el misterio del OVNI del Báltico. El extraño enorme objeto sumergido en el mar no es más que un depósito glaciar. Así reza el titular de el ABC Ciencia. Hacemos nuestro primer alto en el camino regresamos en un instante y nos vamos con la noticia de Óscar que tiene que ver con astrología y además muy curiosa. Hasta ahora amigos. Continuamos en la segunda parte del programa por si usted se acaba de incorporar a mis enigmas favoritos estamos hoy en nuestra habitual tertulia pues donde estamos abordando temas relacionados con la historia la arqueología los OVNI los misterios y la ciencia de vanguardia ahora le va a tocar a nuestro compañero y amigo Óscar Ortega que como saben ustedes pues es el veterano de este programa y cuando hablamos de astrología porque eres uno de los mejores astrólogos que hay en España. Déjenme leerles una opinión de los muchos amigos que siguen este programa a través de Internet en Facebook Miguel Ángel Cabral nuestro sabio en Internet escribe ¿Por qué cuando un investigador encuentra algo extraordinario que no entiende y fuera real no entra dentro de los cánones de la ortodoxia tiene miedo de dar a conocer su descubrimiento? No debería tenerlo siempre que hay temor a perder la credibilidad cuando debería exponerse y ser barroado y estudiado de forma rigurosa y sin prejuicios. Un ejemplo sería la máquina antiquitera el primer y más famoso opar opar significa objeto fuera del tiempo desmerecido por muchos expertos y etiquetado como objeto de culto y arrumbado durante décadas en las vitrinas de un museo y que la ciencia finalmente ha confirmado como cierto. Era una calculadora de eclipses con cientos de engranajes que demuestran que tenían una base matemática astronómica y de ingeniería mucho más avanzado de lo que pensábamos y si no fuese por este hallazgo desconoceríamos este asunto. La verdad es que sí hay muchísimo la ciencia cuando encuentra algo que sale además hay una gráfica que indica que cuando algo sale de esa normalidad de ese estudio es verdad que muchísimos científicos pues tienen la preocupación el miedo al descrédito al descrédito y bueno y a que en un momento determinado su carrera pues se hunda lo que pasa que bueno si eso ocurre de verdad cualquier descubrimiento cualquier más tarde o más temprano va a salir hacia adelante pero lo que dice el internauta desde luego lleva muchísima razón muchísima razón con Oscar Ortega hemos hecho muchos programas sobre astrología yo recuerdo uno que fue muy buen acogido porque hablábamos de astrología y educación y Oscar como es un hombre que siempre se adelanta al tiempo y a los tiempos por aquello de que a través de mis énimas favoritos ha hecho varias profecías y algunas se han cumplido entiéndase bien profecías como bueno sucesos que iban a ocurrir y que la astrología es decir si no se cruce la astrología parece que son profecías y yo me limito a leer me limito a leer un mapa y digo esto porque como Oscar es profesor él hablaba en una ocasión de que bueno sería incorporar la astrología a la educación y por ejemplo agrupar a los niños por determinados signos astrológicos bueno pues se ha adelantado porque hay una universidad china que separa a sus alumnos en aulas según su horóscopo que curioso y además según el horóscopo occidental curiosamente porque aquí por ejemplo en España los separamos por años lo cual sería más o menos como si los separáramos por el mismo horóscopo chino y resulta que en China los han separado por el horóscopo occidental y evidentemente como se podría comprobar cualquiera este es un experimento tan simple que el que quiera falsarlo no tiene más que organizar ya no solamente por signos sino por elementos es decir el mismo elemento fuego Aries, Leo y Sagitario juntos y efectivamente lo que viene la noticia es que bueno pues uno de los estudiantes por ejemplo comenta que en las clases siente una extraña sensación de placer y que ha hecho muchos amigos en su nueva clase esto es así es decir tú estás con gente de tu mismo elemento y te resulta mucho más fácil te siente más cómodo entiendes como 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 que estamos en la misma onda etcétera entonces lo que ha sucedido pues ni más ni menos claro los profesores o digamos que los rectores de la universidad dijeron bueno aquí hay muchísimo absentismo la gente falta mucho a la clase bueno pues vamos a ver probando una nueva forma vamos a organizarlo por el signo y la verdad es que los resultados pues han sido excelentes es decir que la la gente acude más la gente presta más atención etcétera es algo que se puede hacer en cualquier parte la fuente de la noticia es informador.com dice acaba así fuera de la universidad la idea ha generado debate en las redes sociales chinas donde algunos han criticado a un centro de enseñanza superior por adoptar supersticiones mientras algunos le acusan de hacerlo solo por darse publicidad puedo aceptarlo de publicidad pero que todavía ya en el siglo XXI se siga diciendo que la astrología es superstición oiga no a ver hay una cosa no me canso de repetirla la astrología es una ciencia no es una creencia es una ciencia es decir hay un señor que se llama Patrice Guinard francés que descubrió que epistemológicamente es decir la base sobre la cual se sustenta una ciencia las razones que habían convertido en ciencia la antropología que eran raciones de tradición etcétera servían para la astrología hizo su tesis doctoral en el centro universitario de investigación astrológica y el número de profesores universitarios que colaboran con este centro va por más de 30 de hecho aunque muy poca gente lo sabe en la propia universidad de Málaga existe un proyecto de investigación desde hace más de 15 años sobre la astrología ¿ah sí? sí dentro de la facultad de filología clásica entonces se está estudiando por el hecho de que históricamente etcétera pero por supuesto se está trabajando también con las vamos con las opiniones de Miguel Ángel y Paco déjame leer simplemente el principio de la noticia dice la universidad de biociencia y biotecnología de Jiangsu en China ha tomado una decisión poco acorde a su perfil científico la de separar a sus alumnos en aulas de acuerdo con su signo del zodiaco pero además el método según profesores y estudiantes está dando resultados positivos Paco y Miguel Ángel pues a mí me llama mucho la atención y venía comentándolo con Miguel Ángel para mí hay resultados que de las predicciones astrológicas y de las formas de definir a las personas de la astrología que parecen dar en el clavo rotundamente es mi impresión pero también me hago una serie de preguntas siempre me surge principalmente la misma si nacemos con un carácter y no morimos con el mismo carácter es decir cambiamos a lo largo de nuestra vida a veces muchísimo cómo es posible que seamos solamente un horóscopo y nos defina únicamente un horóscopo esa sería una de mis primeras preguntas y otra sería por ejemplo en China se agrupa la gente por años es decir los 12 signos estarían en un mismo signo chino sin embargo aquí solamente por meses ahí hay una cosa por explicar más claramente sin embargo si reconozco que hay cierto índice de digamos atino en esta ciencia que no dudo que no sea a mí me llama la atención sobre todo han obtenido resultados que realmente lo que lo unen por nivel de afinidad entonces a nivel de afinidad pues habla sobre el horóscopo occidental vamos a decir o en esta zona entonces lo que me llama la atención es que no será más que por el horóscopo por una afinidad entre ellos que incluso que pueda estar determinada a sabienda de que iban a ser afines a ver bueno contestando un poco a las dos preguntas el problema fundamental que tiene la astrología es que muchas personas la asocian a lo que es el horóscopo del periódico entonces cuando nosotros decimos yo soy Aries o yo soy Tauro estamos hablando solamente del sol es decir nuestro sol está en Aries pero hay nueve cuerpos más que influyen y modifican entonces nuestra esencia natural sería ese sol y por ese mismo sol está claro que por ejemplo las personas que son de signo de fuego Aries, Leo, Sagitario tienden antes a la acción y las personas que son de tierra por ejemplo Tauro, Virgen, Capricornio tienden a la consolidación a la conservación entonces evidentemente yo aparte de algunas pruebas que si he hecho efectivamente me han dado resultados excelentes si me acuerdo de varias fiestas con amigos en las que hacía una competición por equipos en las cuales los organizaba por elementos y efectivamente gente que no se conocía de nada en dos minutos parecían amigos se cogían teléfonos efectivamente porque es la misma onda es decir un Aries por ejemplo que es activo con alguien Piscis que es más bien receptivo es más bien de escuchar de recibir sentimientos pues claro tú los colocas juntos y no tienen la misma conexión teóricamente que dos un Aries con un Sagitario por ejemplo esto sirve mucho para las familias que es lo que están viendo ahora en una familia analizar qué elemento predomina y notar que siempre el elemento que falta es el que hace que la persona se encuentre un poco incómoda suele ser la primera que se va suele ser uno de los hijos y es el primero que coge la maleta bueno no sé si queréis hacer algún comentario más yo me inclinaría más por la sociología tendría algo que ver en cuanto a agrupación de tipo de personas y lo que decía Miguel Ángel afinidades por grupos de personas tendría que ver la sociología tendría algo que decir es que yo creo que a lo que más se parece la astrología para la persona que no tenga mucho conocimiento es a la psicología más que a la psicología a la psicología de la persona pero nos condiciona el entorno la sociedad en la que vivimos y nos educamos entonces el horóscopo puede tener que ver en nuestro comportamiento pero lo que tiene que ver sin duda es nuestro entorno y la sociedad en la que nos hemos educado sí, lo curioso es que lo que he dicho al principio la astrología china que se rige por años es decir cada signo corresponde a un año aunque no empieza en uno de enero depende tiene relación con la luna entonces empieza a finales de enero principio de febrero nosotros llevamos organizando el curso escolar empezando con un año que se supone que todos somos del mismo signo chino y no es una cosa que precisamente ha resultado es decir todos sabemos cómo está el tema de la educación y sin embargo ellos que tienen su propio horóscopo chino sociológicamente el horóscopo occidental no es el que es común a ellos y sin embargo organizándolo mediante él si se ha demostrado que efectivamente la gente se nota más afín es que es natural es decir una persona activa está más cerca de otra persona activa que de una pasiva por lo cual Oscar si en vez de hacer el horóscopo le hubieran hecho un test de afinidad también hubiera servido perfectamente aunque el horóscopo hubiera sido totalmente distinto por supuesto de hecho por ejemplo si yo hago la carta esta de una persona llego a las mismas conclusiones que podría llegar un psicólogo que simplemente analiza que problemas se relacionan con la madre con el padre etcétera la ventaja de la astrología es que no necesito ninguna entrevista larga con la persona ni hacer ninguna pregunta es decir a mí me viene un mapa y yo lo interpreto bueno el caso es que ya en su momento te acuerdas Oscar cuando hablábamos de astrología y educación ahí comentaste el asunto y fíjate una universidad china ahora lo está aplicando es curioso y si probaran más centros educativos se darían cuenta de que funciona de hecho la propia ciencia académica ha llegado a la probabilidad como la base del conocimiento vamos ahora con una noticia interesante delicada digo delicada porque afecta la salud de las personas y además es un debate muy dilatado muy polémico porque fíjense hablamos ahora de jóvenes involución o alteraciones mentales y genéticas por tóxicos cuántas veces hemos hablado de si nos afectan las radiaciones la red wifi por ejemplo en casa los teléfonos móviles etcétera etcétera eso está afectando al cerebro de la gente joven de estas generaciones que estamos utilizando esta tecnología Paco bueno yo cuánta polémica hay con esto si yo cuando empecé a oír esto de que los jóvenes posiblemente habían entrado en la involución de la especie me resultó difícil de tragar porque es muy chocante es que totalmente al contrario la evolución lo que hace es mejorarnos y no porque si va a empezar en un momento dado va a llevarnos hacia atrás ¿por qué? entonces buceando un poco por ahí buscando información me choqué con una de mis revistas de cabecera que es Discovery de salud donde vi el titular de la OMS reconoce enseña la cámara por favor la OMS reconoce oficialmente el peligro de los teléfonos móviles por ejemplo este es Discovery revista dirigida por el periodista José Antonio Campoy José Antonio Campoy sí esta es la revista que voy a decir ahora el número la número 140 enseña la portada por favor Paco esta es su portada es una revista que lleva muchos años ya me encontré con esto y me encontré bueno hay información para aburrir hay estudios para aburrir este es pues quizás más llamativo aún son los antidepresivos la causa de las matanzas en la escuela que fármacos estén afectados y salud 159 bueno esta es habla de transgénico habla de y bueno por contrarrestar un poco me encontré con un español que ha desarrollado el investigador español José Luis Bardasano ha desarrollado un neutralizador de ondas electromagnéticas que parece que son las que nos dañan hay estudios por ejemplo el doctor Neil Cherry que es un biofísico de la Universidad de Lincoln en Australia afirma que ha realizado un sinfín de estudios que demuestran que las radiaciones electromagnéticas y las microondas están dañando cerebros corazones embriones hormonas y células son una amenaza para la vida inteligente déjame por favor este es uno de 600 estudios que ya hay en la literatura científica déjame leer esta parte de la noticia que has traído Paco porque me han puesto los pelos de punta David Haley psiquiatra británico afirma el 90% de los tiroteos acabados en masacre que se reportan en los Estados Unidos están relacionados con los antidepresivos y lo completa detallando pormenorizadamente como en la mayoría de esos acontecimientos había jóvenes que estaban siendo tratados con antidepresivos o psicofármacos ¿pueden ser los psicofármacos la causa de comportamientos violentos? pues resulta que los mismos prospectos se advierten de tal extremo los prospectos en Estados Unidos y la mayoría de países advierten riesgo de producir agitación ataques de pánico insomnio irritabilidad hostilidad agresividad impulsividad inquietud suicomotora conductas maníacas o suicidas pero eso es así solo tenemos que comprar un psicofármaco y mirar el contexto yo no estoy de acuerdo pensad yo leo te digo la FDA que es la Food and Drugs Administration de los Estados Unidos y es el papa de esto para el resto del mundo desde 2004 ha registrado desde 2004 ha registrado 4 millones de efectos adversos y los que quedan efectos secundarios negativos piensa que hay laboratorio importantísimo lo que viene a decir yo para resolver esta noticia de una medicación 23 folios de efectos secundarios secos después de ponerlo en el mercado pero yo discrepo bastante porque ahí habla en la noticia un psiquiatra diciendo que la toma de psicofármaco es la causa pero lo que no habla de la patología de base de esa persona a lo mejor el psicofármaco lo que ha evitado que haya más problemas o es un potenciador o un potenciador o un inhibidor de lo que ya hay pensemos que sociedades como las estadounidenses armas de fuego son muy fáciles de conseguir también los medios de comunicación influyen hay ciudades que realmente pues estábamos hablando donde el tiroteo es muy frecuente y incluso yo pondría si esto fuese así y los psicofármacos fuese porque hay unas ciudades que son mucho más violentas que otras teóricamente está distribuida la población homogéneamente entonces tendría que haber un volumen de alteraciones similares en proporción pero no existe hay ciudades pues lo hablamos en España incluso hay ciudades mucho más violentas que otras donde son mucho menos en Estados Unidos ocurre exactamente igual esa toma de psicofármaco evidentemente puede producir agitación alteración gnes cardíaca y ocho mil cosas más bueno yo me pregunto cuánto tanto por ciento de la población en este momento está tomando psicofármacos bueno nos convertiremos en asesinos en potencia o que según eso realmente todo el que hubiera tomado un psicofármaco será un asesino en potencia realmente habrá personas que lo hayan tomado personas que no lo hayan tomado y personas que bueno yo es que discrepo totalmente bueno hay muchos estudios sobre el tema Miguel Ángel habría que tenerlo en cuenta todos yo creo que aquí los gobiernos están optando por la protección a la industria y la protección de la economía en detrimento quizá quizá y digo presuntamente por no me intermedio de la salud la patología de base es que date cuenta de una persona una psicosis de algún tipo un trastorno de control de impulso fíjate la noticia que traía en reserva Óscar Ortega no es rentable para las farmacéuticas justamente lo que iba a decir que no se nos olvide lo que está diciendo Paco yo le doy un parte de razón a los dos es decir si alguien toma psicofármaco es porque tiene ya un problema de base entonces es el psicofármaco o es el problema de base pero lo que dice él de la economía el Nobel de Medicina Richard Roberts ha denunciado que las grandes farmacéuticas anteponen los beneficios económicos a la salud por tanto están deteniendo el avance científico en la cura de enfermedades porque si las curan se acaba el evento de medicina yo haría la siguiente pregunta para resumir el tema lo que quiero decir es que lo que me he chocado en esto de la involución es con que hemos creado una sociedad tóxica a todos los niveles no hay duda no hay duda hemos contaminado el aire con ondas que no vemos pero nos machacan nos alteran porque tienen efectos térmicos que vemos pero efectos no térmicos que se verán a medio y largo plazo alteraciones de sueño hay como te digo 600 estudios de profesionales de la ciencia que han sido publicados donde demuestran una y otra vez que las microondas que las antenas de telefonía que las emisiones de GSM teléfonos móviles redes wifi todo este tipo de ondas producen alteración aberraciones en el ADN alteración en las células y su replicación alteraciones del sueño alteraciones del comportamiento e influyen incluso en el ritmo cardíaco o sea esto es indudable en cuanto a los medicamentos alguien tiene duda de que la química altera el cuerpo y crea dependencia segundo se han hecho seguimientos de personas que tenían una dolencia psicótica o psiquiátrica de la índole que fuera y no por ello iban a tener un comportamiento violento radical sin embargo si se ha demostrado y por eso se pone en los prospectos que al inicio de un tratamiento con antidepresivos especialmente los inhibidores de la recastación de serotonina que alteran el nivel de serotonina en el cerebro eso sí está demostrado que puede inducir a ideas suicidas y que puede inducir a comportamientos violentos radicales tenemos que hacer aquí de verdad nuestro segundo alto en el camino ya se ha abierto el debate con este tema lo sabíamos leo tres opiniones en facebook y luego lo retomamos simplemente que no estoy de acuerdo con Paco absolutamente nada vamos a escuchar a Miguel Ángel que es médico y es el que tiene propiedad para hablar sobre esto no quiero decir que Paco viene muy documentado la FDA por ejemplo ha dicho que tiene 11.000 informes mediante la Medwatch que es su organismo de catalogar los actos violentos tiene 11.000 informes de actos violentos tras la ingesta de medicamentos entre 2004 y 2011 la misma FDA en España la Asociación Española contra el Cáncer y la Sociedad de Oncología han defendido la industria de telecomunicaciones según la revista de salud lo cual es incomprensible teniendo en cuenta la determinación de la OMS y la IARC para finalizar esta segunda parte leo dos opiniones una de Isabel Alavedra desde Cataluña esto de los antidepresivos a los jóvenes cuando lo leímos nos quedamos pasmados los de nuestra época pasábamos exámenes pruebas trabajos sin necesidad de tomar como mucho una tila ahora les dan medicación por cualquier cosa con lo que crean dependencia y además son seres cobardes sin personalidad miedosos de todo y se ponen nerviosos ante cualquier situación que creen no pueden dominar ¿qué clase de adultos serán? Eva María Jordad desde Valencia escribe radiaciones electromagnéticas y otros agentes nocivos por desgracia no todos los hallazgos científicos difundidos a través de publicaciones especializadas tienen la discusión que desearíamos la economía como dice vuestro invitado desgraciadamente rige los intereses mundiales segunda pausa volvemos enseguida hasta ahora amigos hasta con nuestros compañeros los cámaras el debate aquí fuera de cámaras el micrófono está siendo calentito está siendo intenso y es que el tema lo da leemos opiniones por ejemplo de nuestra buena amiga Isabel Postigo Gómez escribe si además defienden que no es nocivo ya más cara es la mentira solo por mantener el comercio farmacéutico no soy una conspiranoica pero en este sistema a esto es lo que estamos expuestos todo es cuestión de dinero y cuanta verdad y es así es que es así no tiene ninguna cosa que ver con otra yo estoy de acuerdo con lo que dice Oscar que en un momento determinado hay que ver si las farmacéuticas yo haría la pregunta al revés las farmacéuticas realmente es más rentable curar o cronificar esa es la pregunta que habría que hacer la respuesta sería clara yo lo dejo ahí en el aire si dejamos que la salud sea rentable pero también las medicaciones son medicamentos no lo puede uno utilizar pues como método de evasión ni te va a resolver ningún problema ningún problema personal es unos problemas físicos unos problemas psíquicos que puedes tener que es lo que realmente sirven para intentar mejorarlo y muchas veces son medicamentos que no curan que no curan simplemente te mejoran pero no por eso ojo hay que ver simplemente por la farmacopea por el estilo de vida como la capacidad que tienen las personas de vivir ha pasado de 30 a 35 años hace 2000 años a 80 a 85 que tenemos hora de media si yo en cuanto a este debate que se ha generado quiero decir una cosa rotunda la farmacia ha ayudado como dice Miguel Ángel a que estemos aquí tengamos la esperanza de vida que tenemos ciertamente animo a que todos visiten a su médico y sigan sus prescripciones que no es mi intención eliminar nada de esto sino todo lo contrario ayudar a que la gente pero controlando y cuando de verdad sea necesario efectivamente y resuelva algún problema en el que deba intervenir la química pero en resumen sin perder el foco de donde estábamos que era la involución juvenil yo creo que la involución juvenil no existe lo que existe es una sociedad que hemos creado tóxica una ley de educación que cambia con cada idea política que pasa por el poder hoy hemos tenido una huelga por ejemplo recuerdo que cuando yo estudiaba había huelga cuando dejé de estudiar y estudiaba otros más jóvenes había huelga y entonces la educación ayuda sabemos cuál es el modelo que funciona porque lo tenemos en los países escandinavos y no ha cambiado prácticamente en 30 años consiguen unos resultados tremendos y no lo seguimos sería debate de otro debate en resumen en resumen a lo que voy es que estamos creando en todas partes del mundo una sociedad repleta de ondas repleta de tóxicos y con una educación que no da esperanza de futuro a la juventud y le inclina a que muchos de ellos lamentablemente se dediquen a los marcianitos a abstraerse de la realidad y a meterse en mundos imaginarios que son muy perjudiciales dejadme por favor leer estos datos y quizá en tratamientos perniciosos estos datos que sí desde luego son graves y de ser ciertos están publicados en el artículo que tú has traído de la revista Discovery Salud dice la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional para la Investigación del Cáncer ha reconocido abiertamente que las ondas electromagnéticas entre las que incluyen las emitidas por los móviles inalámbricos antenas de telefonía wifi y sistemas VLAN o redes inalámbricas pueden producir efectos térmicos o atérmicos unos producen aumento de la presión sanguínea cefaleas incremento del calor corporal vértigos náuseas cansancio y desorientación y en casos en que se superan los 1000 W barra M2 no sé qué mediciones son microvatios por metro cuadrado pueden producir quemaduras cataratas o esterilidad por ejemplo los radares entre los efectos atérmicos más perjudiciales están las alteraciones en el ADN lo cual es entre otras cosas la puerta abierta a los tumores cancerígenos correcto esto viene perfectamente en la revista Miguel Ángel como médico yo creo y lo comentábamos antes que hay pocos estudios serios sobre todas esas nuevas tecnologías que nos la están imponiendo de forma rápida que no tiene hoy en día teléfono móvil casi todo de hecho en esta mesa yo creo que lo tenemos todo pero es que ¿cuánto tiempo llevamos con los móviles? 20, 25 años no sabemos todavía realmente tenemos el efecto la wifi hemos pasado de una wifi que prácticamente había que ponerse al lado del aparato a la wifi nitro que a lo mejor a 50 o 60 metros y Paco en eso no os podría hablar emite ondas pero es que tenemos una serie de aparatos que van emitiendo ondas y no nos enteramos ¿cuáles son los efectos secundarios? yo sí estoy de acuerdo que pueden producir ciertas alteraciones pero hablamos también por ejemplo de la electricidad todavía se ve en ciudades como Málaga el aparato o líneas de alta tensión que sí se han visto que pueden ser perniciosos y estaciones de repetidoras de electricidad que se han visto que pueden ser perniciosos y ahí donde pero eso de que no hay estudios serios no puedo admitírtelo Miguel Ángel porque yo ya he dicho hay muchos estudios Paco pero estudios estudios con seguimiento se hicieron publicaciones advirtiendo de efectos a térmicos producidos por ondas de baja intensidad que intervienen directamente en la célula y su membrana en las señales eléctricas internas del cuerpo somos un ente biológico que funciona con electricidad y como una placa electrónica se ve afectada incluso por la humedad nosotros nos vemos afectados por la humedad por supuesto pero también por otras ondas que tengan suficiente potencia y suficiente grado de... Si Miláxim nos pusiésemos los rayos cósmicos pensamos que los vuelos los vuelos... Esas son ondas naturales y los otros son artificiales cuyo grado de coherencia es capaz de intervenir mucho más como ocurre con un láser si te lo lanzan contra la piel y la luz natural vamos a hacer una cosa Paco Miguel Ángel perdonadme porque el tiempo vuela y a mi me gustaría ya que está generando este debate tanto que es tan interesante y creo que debemos abordarlo en mayor profundidad podemos hacer un monográfico sobre la noticia que ha traído Oscar hoy Nobel de Medicina curar enfermedades no es rentable para las farmacéuticas con toda la información que ha traído Paco con esta noticia de Oscar podemos hacer un monográfico sobre este tema y con todas las opiniones de la gente ¿os parece? Sí, pero tengo que decir que desde 1972 ya se viene advirtiendo de este tema y hay gobiernos como Rusia que ha disminuido el nivel y ha prohibido la instalación de antenas a menos de 250 metros de cualquier edificio habitado por ejemplo en Nueva Zelanda se han limitado las emisiones de los teléfonos móviles a 0 a 2 microvoltios por metro cuadrado en España por ejemplo creo que son 400 microvoltios Mil James 4 microvoltios ¿tú utilizas teléfonos móviles? Muy poquito cada día menos por si acaso a mí me encantaría no utilizarlo la verdad leo dos opiniones una de Rosario García Parra en Facebook dice estamos creando una sociedad enferma tanto por la falta de control y la ambición desmedida donde prima ganar que la seguridad de las personas como por la falta total de empatía y el maltrato psicológico continuamente en todas partes unos con otros y todos parecemos consentirlo antes que admitir que son necesarios muchos cambios sobre todo de nuestra actitud Eva Marín Jordá vuelve a escribir juventud y nuevas tecnologías sería importante plantear un manual de buenas prácticas de uso de todos los aparatos que hay en el mercado relacionados con las nuevas tecnologías fundamental para los padres pero no vamos en contra de la tecnología lo que hay que hacer es mejorarla o sea yo la quiero utilizar pero que no me dañe claro estamos de acuerdo Oscar lo que decía esto es muy simple aquí o sea curar no es rentable el problema en lo que se resume todo es el capitalismo es decir igual que cayó el comunismo el capitalismo tiene que caer o sea el dinero no puede ser lo que mueva porque si mueve a las farmacéuticas ya está claro lo ha dicho un premio nombre algo que se sabía no dio falta que lo dijera este señor es decir yo vendo medicina necesito enfermos yo vendo armas necesito guerras es así de claro entonces si desde los medios de control que es lo que dice este hombre dice los políticos no intervienen porque en nuestro sistema los políticos son menos empleados de los grandes capitales y invierte lo necesario para que salgan elegidos sus chicos y si no salen compran a los que son elegidos es decir si nuestros propios políticos no son capaces de resolver es la población la que tiene que decir es que el capitalismo a ultranza si no está legislado tiene que caer porque el dinero no puede ser la base de todo es que hasta la máxima esperanza como decía Stephen Hawking tenemos mil años para abandonar este planeta antes de que uno de esos cada vez mayores número de locos que hay puedan apretar el botón pero es que con todo lo que se está construyendo de satélites artificiales que luego se abandonan se está creando una especie de coraza que puede hacer que cualquier nave que pretende abandonar la tierra con idea de colonizar otros mundos que es lo que mantiene Stephen Hawking tenga gravísimos problemas de que puede sufrir cualquier tipo de toque con cualquiera de esa basura espacial que estamos poniendo estamos haciendo nuestra propia cárcel es decir como si dijéramos vamos a morir aquí y además vamos a morir de forma trágica esto que son muchos los que tienen esa capacidad de apretar ese botón bueno vamos ahora a presentar un libro vamos a dar los datos del programa y yo voy a alterar nuevamente la escaleta le pido perdón a José Carlos nuestro realizador pero queríamos pretendíamos sacar muchas cosas hoy pero como siempre es imposible presentamos hoy Nibiru si no existe habrá que inventarlo de un buen amigo Sam tú lo conoces ¿no Miguel Ángel? sí la verdad es que Samuel García y el libro yo personalmente lo recomiendo es buenísimo tiene es una recopilación de todas las teorías que existen sobre Nibiru Nibiru desde un punto de vista muy objetivo yo de verdad que es un libro muy ameno y que realmente merece la pena leerlo de Samuel García como digo yo he disfrutado en este libro porque claro hay muchas teorías uno habla o piensa del Sagria Cichin el Sohanunaki y no tiene nada que ver no tiene nada que ver pero se da cuenta que Nibiru está ahí recogido en muchísimas bibliografías y que realmente merece la pena conocerlo vamos a hablar un poquito de Nibiru ya prevengo a nuestro realizador José Carlos que vaya a preparar una noticia que tiene que ver vamos a hablar algo dulce de los besos ahora le diré por qué Nibiru tan solo es una de las múltiples denominaciones que en la antigüedad recibió su lugar de origen un planeta que recorre incansablemente las profundidades del sistema solar de un modo muy característico Samuel nos ha enviado este libro muchísimas gracias Nibiru si no existe habrá que inventarlo a ver si en alguna ocasión pues le podemos entrevistar para hablar de esta investigación seguro interesante los datos del programa nuestro correo electrónico misenigmasfavoritos arroba gmail.com para lo que deseen ahí recibimos sus críticas sugerencias historias casos fotografías lo que deseen a ese correo electrónico nuestra página web www.misenigmasfavoritos.com toda la información del programa en ella actividades que tenemos en el mes de mayo 25 de mayo sábado tercer simposium enigmas y misterios en Málaga que todavía nos quedan plazas que pueden reservar que va a ser muy interesante porque va a haber seis conferencias de temas muy diversos y será una excusa para juntarnos un montón de gente un montón de buena gente la familia de mis enigmas favoritos para compartir todo un día de vivencias experiencias y conocimientos sábado 25 de mayo tercer simposium enigmas y misterios en Málaga el 15 de junio sábado tenemos una excursión al parque de las ciencias de Granada con una exposición itinerante que se llama cerebro viaje al interior sábado 15 de junio la información de estos viajes en nuestra página hoy y también en nuestro facebook así como los viajes del verano en el mes de agosto que tendríamos dos viajes dicho esto vamos a hablar de besos ¿por qué nos gusta besar? la respuesta es más extraña y lógica de lo que querés vamos a dulcificar un poco este momento porque esta noticia aparte de ser curiosa es muy interesante la escuchamos los besos no solo aportan placer también información sobre la salud y aptitud para el apareamiento de la otra persona los besos son una forma cultural del cariño del afecto y del deseo besamos por las razones más extrañas para hacerle saber al otro que lo queremos que queremos tener sexo o simplemente porque es divertido pero el acto de besar puede encerrar algunas claves de nuestra evolución como especie a través del cuidado que nuestras madres nos dan cuando nacemos además de proveer información valiosa sobre nuestro estado de salud y nuestra aptitud para el apareamiento los besos se sienten bien un buen beso quema entre 2 y 3 calorías por minuto descargando epinefrina y norepinefrina haciendo que tu corazón lata más rápido además de estar relacionado con la disminución del llamado colesterol malo y con una disminución de la percepción del estrés pero el beso no es solamente lo que ocurre durante el beso sino también lo que el beso produce y comunica a pesar de nosotros mismos los psicólogos evolucionistas han llegado a la conclusión de que lo que hoy conocemos como beso fue en algún momento una forma de alimentación que consiste en masticar la comida y pasarla a otra boca de los hijos por ejemplo muy parecida a la que vemos en los pájaros y algunos primates aún hoy en día pero esta forma de alimentación no era extraña hace no mucho tiempo antes de los alimentos procesados para bebés y las licuadoras las madres podían ahorrar tiempo y alimentar de boca a boca a sus hijos transmitiendo además una dosis extra de zinc hierro y carbohidratos a través de la saliva además la saliva del adulto puede transferir generadores de anticuerpos sumado a que la comida predigerida puede ser absorbida más fácilmente por los bebés los rostros además son el primer contacto que tienen los seres humanos con el mundo pues durante los primeros meses no pueden enfocar a una distancia mayor de 25 centímetros más o menos la distancia entre el rostro del infante y el de su madre durante la lactancia la saliva además es una especie de huella digital transfiere información a la otra persona sobre tu estado de salud y los receptores de mucosa en nuestras bocas son sensibles a hormonas como la testosterona de hecho un buen beso podría ser indicador del tipo de pareja potencial que el otro podría ser para ti todo a nivel hormonal recordemos pero no todas las culturas utilizan el beso como muestra gratis o atisbo de una pareja potencial algunas investigaciones creen que los besos pudieron haber sido favorecidos evolutivamente con recompensas para nuestro cuerpo como mecanismo para aliviar con la incertidumbre y la erección por decirlo así la naturaleza nos fuerza a probar y descartar de modo que encontremos una pareja apta para el apareamiento y si todas estas explicaciones no bastaran la más simple sigue siendo la más convincente besar se siente bien no me digáis que no no sé si queréis comentar algo sobre esta noticia bueno tú como médico mi gran sí bueno la verdad es que lo que se cuenta y curiosamente es verdad transmite desde desde anticuerpos genera incluso el estado de salud el estado de ánimo por la transmisión del beso por lo que es la sensación en los labios puede uno transmitir incluso el estado de ánimo en cada momento yo creo que es una forma de comunicarse no verbalmente Paco a través de un buen beso que no sea el de judas pues se pueden transmitir muchas cosas buenas también hongos y hierpes pero eso es aparte el de judas también transmitió algo el de judas yo creo que fue el papel más difícil de toda la biblia pero era necesario aquí en facebook dice que yo necesito besos urgente voy a talar yo recomendaría a los médicos que prescribiesen más besos y más abrazos que nos quedan siete minutos de programa vamos a acabar hoy hablando de un tema que también requeriría requeriría otro programa sobre una investigación que ha llevado a cabo Miguel Ángel Pertierra y Paco en Almería vamos a acabar con ese tema pero rápidamente Oscar una noticia del país el consejo audiovisual pide revisar la ley para regular los espacios de esoterismo sí parece ser que una iluminada que es la presidenta del consejo audiovisual de Andalucía pues resulta que se ha encontrado con que los los programas estos de esoterismo mete todo en el mismo saco los vire en programa como este estaría dentro del mismo saco de uno en el que aparece alguien que está echando las cartas está leyendo etcétera entonces pues resulta que se han dado cuenta de que han aumentado de forma alarmante que se ha convertido en una enorme fuente de ingreso y que parece que como incumple la legislación de no empezar a la digital pues que dice igual que en Bélgica pues lo mejor de todo prohibirlos es decir que no se hable sobre esoterismo lo prohibimos y arreglamos esto es prohibir pero eso de prohibir a ver a mí me parece absurdo pero claro es decir es que es completamente absurdo es decir lo importante de esta noticia dice estos programas han aumentado de forma alarmante ¿por qué es alarmante? es decir han aumentado porque las personas en lo que les estamos vendiendo primero desde la educación como en todo lo demás pues resulta que los jóvenes sobre todo también están diciendo todos nos están tomando el pelo entonces buscan en otros lados ¿qué pasa? que han aumentado y entonces pues lo mejor lo prohibimos y así es lo que dice Miguel Ángel le ponemos puertas al campo bueno no existe internet y nada de nada para seguir hablando de todo lo que queramos hablar ya en su momento hablábamos de que Paco Quevedo y Miguel Ángel Pertierra habían estado en Almería pues redescubriendo algo precioso que tenemos ahí al lado y que bueno ya en su momento el servidor pudo publicar en el año 1999 2000 era la revista Enigmas la geoda más grande del mundo está en Pulpí ellos han estado allí han hablado con el alcalde arqueólogos con investigadores han traído un material muy bueno para eso para un programa pero tenemos que resumirlo en cinco minutos una historia una investigación que arranca el 17 de febrero ellos salen de Málaga y su estancia allí se produce durante el 18 y 19 de febrero y es ahí en esos días cuando acometéis la investigación bueno vamos a ver muchas fotos si, si, si a ver como es esta historia yo disfruté muchísimo porque se dieron una serie de casualidades y circunstancias rocambolescas que dieron que bonito lo que estamos viviendo con un viaje precioso esto no es de Almería es de Naica que está en el estado es una mina a 300 metros de profundidad en el estado de Chihuahua en México creo que debe ser maravillosa y un día tengo la ilusión de poder ir porque tiene cristales de hasta 5 metros de longitud y varios metros de grosor con una transparencia tremenda hay que decir que son de yeso igual que los de Almería aunque estos son de selenita que es un tipo de yeso creo y los de Almería son de... estos se formaron bajo el agua y los de Almería están formados dentro porque esto es una cueva pero Almería es una piedra del tamaño de un salón de nuestras casas casi 9 metros este sí es de Almería casi 9 metros de longitud por 2 de alto y 2 de ancho prácticamente es decir pues unos 16 metros cuadrados llega a tener cristales de casi 2 metros de longitud y uno de ancho perfecto perfectamente transparente esto Miguel Ángel esto es de sorba de sorba realmente estas fotografías si son nuestras podemos decir bueno tú lo flipaste ¿no Miguel Ángel? bueno yo la verdad es que realmente me pareció una aventura impresionante como en un momento determinado se pueden crear estas formaciones como realmente esto el techo estaba todo lleno de cristales de yeso como refugía con la luz como puede entrar y además que yo invito para que pueda entrar cualquier tipo de persona sin ningún problema le llaman la cueva de cristal exactamente y bueno si alguien quiere verlo por internet creo que www.cuevasdesorbas.com efectivamente oye ahí vamos a Paco ese era uno de los lugares más complicados donde tendríamos que pasar que valiente realmente hay sitios complicados pero hay sitios en los que puede entrar un niño de 3 años incluso yo diría que en cualquier lado podría entrar sin ningún problema esa era una una zona de 800 metros cuadrados todo lleno de cristal impresionante allí se ve a Paco con su oye os atendieron bien el alcalde maravilloso con quienes estuvisteis entrevistasteis también en Pulpí nos atendió el alcalde presidente del ayuntamiento de Pulpí amabilísimo nos dio una explicación ellos están necesitando ya que la junta se ponga en contacto y le dé curso a un acuerdo que tienen con el ayuntamiento de Pulpí para hacer de aquella zona visitable porque ahí tendrían cola desde escuelas hasta universidades y pasando por los institutos que imagen más bonita esta realmente son impresionantes los cristales de yeso que hay ahí esto tenemos que recordar que se formó hace como 5 millones 5 millones y medio de años empezó a formarse oye me está hablando de cuando Superman iba allí a parece cristonita cristonita efectivamente igual que la cueva de Sorba Diego y Contreras ¿estás viviendo allí o es igual otra vez? no eso es la cueva eso es la cueva de Pulpí así de grande la de Sorba incluso hay algunos lugares que no pudimos tener acceso por falta de tiempo y también que son más complicados donde hay cristales de yeso es que organizamos el viaje en tiempo récord tuvimos que echar mano incluso de una diputada para que nos habilitaran un poco el proceso y allí en Sorba como digo Diego Contreras nos atendió estupendamente nos facilitó un guía fueron todos facilidades oye dar las gracias ahora que estamos en directo queremos dar las gracias personalmente tanto a Diego Contreras y todo el equipo de Sorba como al alcalde el concejal de cultura de Pulpí nos llevó en su coche bueno fue una atención extraordinaria todos fueron facilidades tenemos que volver para conseguir mejores imágenes dentro de la geoda y bueno ellos están esperando no solo ayuda este es el alcalde de Pulpí y ellos están esperando no solo ayuda y que le den tramite cuanto antes este es el concejal de cultura ahí está el micrófono de Mijas 340 se llama Juan Diego López creo que es el complejo que han creado sobre la lo que han hecho es un desescombro de la zona pero no han habilitado el acceso para que aunque sea protegido por algún tipo de mampara o algo así pueda allí ver en directo cualquier persona esa es la entrada de la cueva la cueva eso es lo que lleva la geoda y después exactamente donde uno entra a unos 50 metros de profundidad y puede entrar esa es la cueva de entrada realmente bueno ahí anduvimos a gata a gata y con ganas de poder entrar lo que pasa es que como no teníamos los permisos no pudimos entrar desgraciadamente pero tenemos que volver de alguna forma bueno tenemos que hacer entonces un programa sobre esta investigación que acometiste y se el 17, 18 y 19 de febrero allí en Almería ahí está el micrófono azul interesantísimo porque además te contaremos también todas las causalidades que se dieron en ese viaje fueron casuales totalmente efectivamente un viaje mágico seguro que sí parece Marte allí se da una curiosidad y es que el mar está muy cerca tienen un clima que es lo que ha propiciado que crezcan esos cristales es la estabilidad del clima esos cristales son de las cuevas de Sorba que hay que pensar que hay 400 cuevas y 1700 entradas este es nuestro guía allí que la verdad es que nos contó nos dijeron que por ejemplo puede estar una semana allí visitando todos los días tienen entre 70 y 80 kilómetros de galerías que barbaridad 12 kilómetros cuadrados está hueca es el tercer hay 5 cars de yeso en todo el mundo nosotros en Almería tenemos el tercero más importante hay que ver y lo tenemos aquí al lado y vamos me merece la pena acercarse y verlo y que ojo cualquier persona cualquier persona puede entrar perfectamente pues con estas imágenes con esta maravilla y dejándola a mí en los labios como siempre pues tenemos que acabar el programa hemos hablado de muchas cosas está claro que el debate ha girado en torno a la salud al tema farmacéutico y que haremos un monográfico sobre el particular Oscar Ortega Paco Quevedo Miguel Ángel Pertierra muchísimas gracias a los tres por haber estado una vez más en este programa en esta tertulia tertulia que gozan y disfrutan todos los amigos que siguen este programa hasta la próxima hasta la próxima la semana que viene más estaremos hablando de historia y arqueología de Mijas nuestro municipio insisto este verano es una excusa perfecta para venir a conocerlo Mijas es muy bonito historia y arqueología de Mijas historia y arqueología de Egipto una entrevista grabada en los templos de Abusimbel al sur de Egipto no tendrá desperdicio y hablaremos también de historia y arqueología en las islas canarias concretamente viajaremos a Galdar a bueno pues a la parte norte de Gran Canaria estaremos la semana que viene aquí con todos estos temas un abrazo muy fuerte de todo el equipo que hace posible mis enemas favoritos que sean felices muy buenas noches